Al acto asistió el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y la alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, donde hicieron entrega de ofrendas florales rindiendo tributo en homenaje a Juan Arrangel de Cuellar en los 277 años de Cúcuta. El gobierno departamental felicita a Cúcuta en estos cumpleaños tan importantes para la ciudad y el cual esperamos se viva con regocijo y que todos los cucuteños sientan lo hermoso que es Cúcuta. Muy complacido, 277 años más de trabajo, de lucha, de demostrar que el pueblo cucuteño es un pueblo que quiere surgir. También hizo presencia el cónsul de Venezuela en Cúcuta, Sergio Ramón Arias Cárdenas, quien manifestó su interés por las actividades que se ejecutan en la ciudad. Es para nosotros, en nombre del consulado, alto agrado colaborar y estar presente en todas las actividades que tanto la alcaldía como la gobernación celebren en pos de recordar las gestas históricas que de una u otra manera nos unen como países. El acto protocolario se llevó a cabo con la presencia de las autoridades civiles y policiales de Norte de Santander en el Parque Juan Arrangel de Cuellar de la capital norte santandereana.